bienvenidos nuevamente a otro vídeo de monster legends el día de hoy continuaremos con los combates pvp en la liga legendaria la verdad que no tengo demasiada confianza esta vez para ver si ganamos los combates ya que está ya en legendario 3 en estas copas y en principios de la era por así decirlo se encuentran demasiados equipos fuertes pero haremos el intento como siempre de intentar ganar para que no lo sepa esta es la defensa que uso para subir copas de manera fácil ya que la verdad que con dos monstruos que se han mantenido firmes a lo largo de si no estoy mal una dos como cuatro horas desde su era original no han sido destronados del meta y bueno el equipo atacante será el mismo que hemos usado en los últimos vídeos amanía kanai wang wang y kinato las runas y reliquias para el que quiera saberlo bueno sin más preámbulos iniciaremos con los combates y solo quisiera ver primero el registro de ataque como pueden ver la defensa realiza bien su trabajo de vez en cuando de subir copas de manera sencilla aunque debe siempre aparece más de alguno que consigue vencerlo la verdad que utilizando también un monstruo de la colaboración de the walking dead también hay más probabilidades y un ancestors 350 la verdad yo pienso que cuando se sacaron la colaboración pp pensaron que todos los jugadores iban a gastar dinero para conseguirlo pero sin mucho creo que fueron como unas 100 personas nada más bueno comencemos llegando a un lado los diferentes sucesos que esos que ocurren en monster leyes entonces veamos quién es el primero primer combate querubicupi shadowyna y poder talika unas ssx como ya me las esperaba bajaremos un poco la velocidad atacó primero con kanai wang wang puede ser útil pero no mucho porque en teoría lo que me gustaría hacer es eliminar la perforación pero shadowyna y mother talika atacan después y éstas de seguro van a limpiar shadowyna tiene un ataque que lo hace como disco rayado siempre primer turno si sabes controlar la inteligencia artificial y es el ataque si no estoy mal que se aplica o odia luz grupal a todos los aliados si no estoy mal creo que elimina también los efectos negativos por lo cual solo por hacerle daño al querubicupi y que se muera antes quisiera ser quisiera aplicarle esto lo van a limpiar se mueve pero a ver qué es lo que hace la inteligencia artificial también y ahí está ve los de velo de sombra que se aplica o o de a luz aunque no es muy peligroso para mí ya que no llevo ningún monstruo de luz su típico relicario máscara de dream que me va a dejar sin energía cuando el ataque pero es de metal así que casi que con un ataque me la fundo pero el más peligroso es que lo ubicó pidida o que es el siguiente en atacar digamos que no puedo entretenerme con las con las demás a manía se va a comer las tres pócimas de shadow win ya que los tres tienen fijo pero creo que lo más conveniente es matar al atacante hago el individual resucita se activan las tres pócimas de shadow win a cada una con 40 años había 40.000 de daño sólo dos pensé que está normalmente esencia de planta minasho normalmente es ver tres pócimas en el aire pero bueno no quiso llevar tres pócimas matamos al querubicubi que sería el más peligroso en cuanto a daño pero eso no significa que no sean peligrosas va a ver talika y shadow win que tiene aquí nada solo sangrado si incremento su vida máxima así es turno de cana y guang 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 se quitémosle ese daño de obito lo que tiene es cierto que es un soporte pero muchas veces es un soporte quita demasiado para su combo no hizo su grupal se la fundieron las reliquias solamente pero vuelve a resucitar árbol de vida de sara mil millones de reliquias nuevamente vamos a ver que hace ma-ma-ma-moder talika para su siguiente turno le empieza con inmunidad a la tortura nuevamente le voy a pasar el turno a cana y guang 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 matalika no resucita por lo cual solo shadow win hay un si no estoy mal era del 25% y falló el ataque bueno y nato no llegas así que individual se mata a mortalika y queda solo shadow win que en teoría shadow win a veces me sorprende el daño que puede llegar a tener las reliquias ah condenadas reliquias y no estoy mal fue el amuleto de no sé quién que causa daño de natura y solo ese condenado daño me terminó matando a la manía pero bueno le quitamos las torturas a Akinatum shadow win tiene más torturas se limpia como siempre y bueno acabamos el combate la verdad que las reliquias muchas veces dan sustos como ese amuleto no creí que me fuera a matar a manía es cierto que es daño de planta a un monstruo de magia pero gracias al cambio de las debilidades ahora eso es demasiado y bueno normalmente no haría ataques porque por el slot lleno pero bueno voy a gastar un par de gemas solo por abrir espacio muchas veces cuando tienes el slot lleno y haces algún ataque te puede tocar un cofre de nivel alto puede que no suceda pero lo mejor es tener espacio ya que uno nunca sabe capaz te toca un cofre de nivel 7 y no tienes espacio es para llorar en una esquina siguiente combate skycall lumona igua y voltaic redemido el peligroso aquí es voltaic bueno todos son peligrosos pero si nos preocupamos por uno solo voltaic es el que se lleva el premio número 1 ahora bien este ataque creo que no me lo regresa aunque lo esquive por el daño en bucle que reliquias tiene amuleto de mu no báculo de mu esencia de shadow win y espada de rasul después de hacer daño con habilidad si la energía del portador está por encima del 50% provoca 60.000 me va a hacer daño fijo después de dañar con habilidad si la energía del objetivo está por debajo aplica pesadillas y posesión uy que joder esta va a buscar la forma para controlarme el escudo de mermaid hace daño aplica debilidad al agua y escudaco armadura de la galla pura no es mucho voltaic es lo que lleva máscara de hasastur que sigue siendo buena la verdad para este mundo si espada de windsu no llevar reliquias que puedan dar la lata el problema son sus turnos extra infinitos que fijo van a ser infinitos y con dos runas de fuerza no sé si jugarme la eliminar porque cuánto le quitaría ah no porque de todas maneras lumona agua va a limpiar bueno eliminemos lo que tenga porque si dejo que tenga el daño bucle y se aplica un efecto positivo ese efecto positivo se va a multiplicar por dos y puede llegar a suceder algo verdaderamente inesperado lumona agua limpia negativos como siempre espacio-tiempo potenciado y que le salió a voltaic espero que no haya salido es lo que le salió déjame ver rápido déjame ver ah todavía falta déjame ver un tanque matando a otro tanque no lo vi venir la debilidad al agua le hizo bueno se perdió el combate normalmente la esperanza era de que con las reliquias de kinatum el voltaic se suicidara pero no la verdad que aquí es donde comienzan los combates locos y difíciles del PUP llevamos la velocidad porque ahí no me van a matar a ese mejor salgámonos directamente ya que no se puede hacer nada ya con esto es más bueno combate perdido continuemos con el siguiente aquí es donde digo yo que muchas veces son combates difíciles tal vez no llevaban un runeo muy alto pero si la combinación era para hacer digamos casi imparable tal vez el counter hubiera sido anticipación pero dudo mucho que hubiera funcionado siguiente combate contra el Lord Hyman Grifania que la Grifania es la que me da miedo ya que está al 115 si no estoy mal tiene ya su ataque de perforación espada suprema la espada suprema hace daño solo por estar presente 75.000 de daño y luego otros 75.000 a los enemigos dañados no a todos los enemigos por lo cual otros 75.000 grupal esencia del cosmos ya resucita resucita la condenada con 242.000 de vida cuando inicia el turno si todos los aliados son de la civilización y protección del daño cuando resucite Lord Hyman con un quinato no va a ser nada ahora skyco ya vimos que es peligroso porque por lo que veo suelen colocarle una runa de fuerza el escudo de mermel que no lo tiene para aplicar debilidad ante el agua y con su grupal fundirse a cualquiera velocidad por dos vamos a ver que es lo que hace Lord Hyman primero son sus torturas aleatorias espada suprema ya me quito los escudos ese es el talento si no estoy mal de Master Skill aplica efectos negativos aleatorios por suerte tengo limpieza porque si no hubiera sido tremendamente difícil Tyrone is dead ok tengo que quitarle el taunt y matar a Grifania primero lo por suerte Grifania es de metal por lo cual los individuales de magia de Amanía van a servir bastante Grifania es lo más peligroso que hay un ancestro al 115 con runas de fuerza capaz de tener perforación que bueno que sea de metal Grifania pero de un par de golpes se muere solo por el hecho de ser de metal resucita pero de nada sirve bueno ya con esto el principal peligro ya se fue únicamente queda Skycore que le voy a aplicar nano virus para que no se coloque escudos sin inmunidad la tortura ni mega provocación nada de esa forma es más seguro que se muera y recarga se queda sin energía arena movediza tuve algún inconveniente bueno terminamos el combate rápidamente doble daño tengo el brofal no podrá hacerlo en automático turno extra individual o el turno extra individual vuelve a hacer el turno extra ah pues si que lo hace pensé que no lo hacía aunque hay veces donde como que le da un cortocircuito y usa el grupal en vez de seguir con el combo pero bueno segundo combate ganado bueno tercer combate ya que perdí uno bueno siguiente y último combate a ver que es lo que sale dependiendo de si gane o pierde combate bastante difícil dos anticipaciones una perforación y las anticipaciones con runa de vida que superan el millón de vida por algo es de que aumentaron el nivel de las runas pero bueno lo único que va a hacer la gente es cambiar el nivel de las runas y volvemos a colocar espacio-tiempo que hijo es un espacio-tiempo bueno no es un problema si hubiera sido fantasma hubiera sido más peligroso pero no fue espacio-tiempo uy que bueno que no le salió ese triple daño a espera espera la protección si fue de lumona igual efecto positivo ahora bien tengo que quitarle ese espacio-tiempo quiero hacerle daño e intentar matarlo lo más rápido posible tampoco tengo mucho daño casi 400 bits le daño solo por el simple hecho es que tiene un millón de vidas no es mucho y tiene el talento de los siete pecados como era esperarse en un tal vez este señor es un señor pay to win su limpieza fijo y creo que estoy muerta porque el querubicupi con con tres runas de fuerza y todo el relicario correcto revienta y utiliza los individuales para peor bueno y justo va a va a tarjetear uy no si 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 pegale a kinatum no deja amanía libre de esa forma es más sencillo kinatum que tiene un millón de vidas dale 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 si si le ando se murió amanía se murió 90 mil de daño que le va a causar un millón de vidas se muere no si no 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 acá se muere ah bien se muere con esencia de sharwain pensé que me iba a dar tiempo entonces no como pueden ver solo por el relicario y las torturas y todo estoy muerto otra esencia de sharwain se muere el K911 solo por los reliquios y combate perdido porque por esas torturas se muere kinato talentos que te ganan batallas solo llegó el turno de kerubikupi y los talentos hicieron la magia no sé si continúa es que la verdad en estas copas es muy difícil pero bueno sigamos con un último combate y a ver si hay suerte nuevamente Lumuna Iwa que es uno de los monstruos top con el talento de Tyrant ideas kinatum bueno y un monstruo abisal que sorprendentemente es más rápido que todos a pesar de que sea un atacante se aplicó evasión peligrosa no le van a hacer nada porque tiene evasión inmunidad la tortura hasta donde recuerdo no era un atacante muy poderoso pero su rasgo lo hace bastante molesto normalmente ¿cuánto de daño quitaba? creo que 2.40 no creo tener daño para matar es que el problema es el talento de Tyrant's ID hombre ya que al inicio del turno va a aplicar un efecto negativo como le aplique daño 0 a manía aunque le dé daño doble no cuenta entonces creo que lo mejor va a ser limpiar que lo va a eliminar pero bueno condición que al menos le va a quitar un poquito de energía a la lumona igua y cuenta transmortal no puedo hacer turnos extra fue lo que aplicó un efecto de control quería aplicar un efecto de control ¿de cuántos turnos? 3 turnos menos no tuve mala suerte y salió el de el de un turno ¿cuánta de vida tiene Kinatum? tiene 60.000 con el escudo tiene 600.000 con el escudo esto le va a aplicar 300 450.000 la mitad 200 todavía aguanta ahí está dentro de Badamagma máscara de Tepsuman nuevamente armadura de Kiyarok va a atacar este con lo cual es de tierra y luz si malos recuerdos sus grupales suelen ser de tierra por lo cual aumentarme la vida máxima y curarme un poco es más conveniente para que suicide a su Kinatum bueno eso sí no se murió antes el primero aunque no lo parezca estaba todo calculado para que él se muriera primero no es de que se muriera de repente y sorpresivamente estés sorprendido no nada ya estaba todo calculado arena movediza y espada de Telvira para todos máscara de Tepsuman cuerno de Kiridark si no estoy mal tenía el efecto de protección de negativos por eso no sé eliminar pero bueno no es que sean muy peligrosos vamos a ver el mundo Neiwa usó su primer ataque de limpieza suele tener dos pero en este caso no lo sé entonces me voy a arriesgar para quitarle su anticipación y luego con Amanía utilizar los turnos extra suele tener un segundo ataque que limpia negativos pero no es que se coloque mucho ahí está solo se aplicó efectos positivos este tiene daño en bucle y toda la basura a ver cuánto te daño a quién mató primero Monahíwa es peligrosa pero hasta donde podemos ver ya se le acabaron sus cargas todavía tiene una carga son tres cargas este es un atacante pero es que me da miedo que me funda aquí Nato y ya le tocó aquí Nato de dos turnos una cuenta transmortal de dos turnos este de un turno ah si no se lo limpia en el siguiente turno se muere creo que lo más peligroso va a ser el Lumona me voy a arriesgar me voy a arriesgar la verdad con un abisal no puedo decir si es más peligroso o no por el simple hecho de las estadísticas puede llegar a matar a Kinnatum de manera muy sencilla creo que lo más conveniente es eso y con cuánto con cuánto de vida resucita 165 mil y de forma neutra cuánto quito 200 tanto si con el potenciado 250 o más de la cuenta si ala que un pelito de vida tengo que gastar otro ataque el potenciado se me acaba entonces voy a usar esto individual y ahora que resucite el grupal ah bueno que tengo limpieza oh que bueno que le puse el potenciado no ay condenado sangrado ay ojalá que no tenga nada para curarse porque necesito matarla rápido es la única que molesta demasiado uy solo por ser un nanovirus tanto daño ay lo supuse a pesar de que es del mismo elemento me lo mató menos se murió la lumona igual pero ahora tengo el inconveniente de que si o si tengo que limpiar o puedo hacer otra cosa porque no se me muere el canaí en kong wang combate la verdad combate ganado estuvo igual de complicado que los demás la verdad que aquí es donde comienza lo que comenté hace varios videos atrás runas multadas nivel 10 incluso de sx no me quiero imaginar cuando ya varios suban de nivel hasta el nivel 11 de runas o nivel 12 o más que sería el malo más alto y bueno aquí lo dejaríamos entonces espero que hayan disfrutado esta serie de combates nuevamente ignoren este combate ya que pueden imaginarse como si hubiera sido un simple calentamiento aunque nos hayan reventado sorpresivamente pero como ya les dije fue nada más una ilusión esto es un bug visual nada más pero bueno de defensa milagrosamente hay veces donde gana todos los combates pero bueno tiene sus momentos entonces si les gustó el video recuerden suscribirse si quieren algún tipo de video en especial pueden colocarlo en los comentarios y bueno deja tu pulgar hacia arriba si lo deseas para que youtube pueda trabajar ya que sin ese pulgar no se esparce el video hacia ningún lado y bueno conmigo será hasta la próxima chao chao